¿Es necesario correr en la fiesta? Bueno, nunca se deja de correr. Cuando uno es corredor no deja de correr nunca. Lo que pasa es que las fiestas parecen ser un inconveniente. No cambian los horarios, se come, se toma. Y parece que se puede llegar a complicar. Pero no, se puede hacer todo. Se puede seguir entrenando. Hay que seguir entrenando. Si uno entrena todo el año, no va a suspender esto durante dos semanas. Hablamos con Marcelo Perotti, un gran entrenador, profesor de educación física, experto por supuesto. Y él nos contó, bueno, qué hace un corredor durante las fiestas, qué hace un corredor durante las vacaciones, que es todavía más complicado, porque ahí sí cambia el lugar donde uno está. Y mantenerse siempre activo, siempre motivado para el año siguiente. Perotti, ¿eh? Los consejos, a ver. Bueno, la fiesta, la idea es que mantener el entrenamiento. O sea, por ahí podemos tener alguna consideración, bajar un poquito, pero realmente está bueno no perder mucho el estado, ¿no? Bueno, importantísimo tratar de consumir la menor cantidad de alcohol posible. El alcohol es un gran enemigo para el corredor y para el deportista en sí. Y ser un poco consciente y ser un poco educado, digamos. La idea es no dejar de comer, poder comer de todo un poco, pero en una ración lógica. Para así al otro día podemos salir a entrenar nuevamente. Bueno, la vacación está bueno aprovechar para hacer por ahí algún cambio. Podemos hacer algún otro deporte, intercalar otras actividades, como un trekking. Está bueno para variar un poco el entrenamiento y no cansarse, ¿sí? Dejar un poco lo que hacemos todo el año. Está bueno correr en la montaña, correr en la playa. Tampoco no volverse loco y salir a entrenar por la montaña cuatro o cinco horas. En la playa tener ciertos recaudos. No correr descalzos, que son las cosas que también terminan lesionándose en vez de mejorar. Está bueno un ratito por ahí hacer unas estiradas de 100 metros descalzos, pero si corren en la playa correr con calzado. Y tampoco está bueno correr todo en la playa porque tiene un cierto desnivel hacia un costado que hace que uno pierda la coordinación y trabaje más una pierna que la otra. Entonces está bueno por ahí intercalar la playa con un poco de bosque, con un poco de senderos y demás. Perfecto. Y no dejar de correr las fiestas, ¿eh? No, por supuesto que no. Es muy sencillo. Si uno organiza para la noche el evento, salga en la mañana temprano. Bueno, deje ya hecho el entrenamiento, ¿no? Dicen, bueno, voy a salir a las seis de la tarde. O, si dejó todo armado al mediodía, cinco o seis de la tarde cuando baja el sol, salir a entrenar, correr y aparte sacarse un poco el estrés de la fiesta de encima, ¿sí? Y después sí, cuando llega el momento de comer y de tomar, moderado, tranquilo. El permitido sí, el exceso. Una porción de pan dulce y 16 porciones de pan dulce tienen el mismo gusto. Así que tratar de medirse, de controlarse. Está bueno eso, ¿eh? Pensar que no termina el mundo, no es el fin del mundo, el 31 de diciembre. Cambia el calendario, pero el primero hay que salir a correr. Y en lo personal yo aconsejo, si ustedes aman correr, el primero de enero se sale a correr aunque sea 15 minutos. La San Silvestre. El 31 de diciembre la San Silvestre para cerrar el año y el primero de diciembre aunque sea 15, 20 minutos para decir, arranqué el 2020, arranqué el 2020 corriendo, haciendo lo que más me gusta. Y ya se arranca motivado. Lo tenemos también en Instagram, en arroba TN Running Art. Le mandamos un saludo a Federico Cortés. Impresionante el trabajo que está haciendo. Todo lo que estamos haciendo acá va a aparecer ahí. Los consejos, las notas, las fotos. 16.600 seguidores. Súmense TN Running Art y ahí tienen todo lo relacionado con el running durante todo el año. Ahí estamos todos los días. ¿Sabes qué tenemos que sortear en un entrenamiento? Una corrida con Santi García, ¿eh? Vamos a ponerlo. ¿Cuándo vamos a salir a correr? A salir con Santi. A vos te faltó, tenés que arreglar ahí una situación, pero vamos a salir a correr todos los de TN, si te parece. Todos, todos. A FIACI, a Cato. Yo me sumo, me sumo, me sumo. Que es una gran honor. Lo tenemos todos. Arroba TN Running Art. Y el jueves que viene lo tenemos a Santi García otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!